Hola que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta aquí en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el titulo, hoy vamos a jugar el evento de la brecha mundial Hola que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el titulo, vamos a jugar el evento de la brecha dimensional de los dobles jefes mundiales Vamos a ver con que equipos logro pasarlas Y pues vamos a ver que recompensas nos dan, a ver si nos dan algo sorprendente, algo sensacional Y también como vieron al inicio del video, hay un evento de semana de pascua que nos van a dar bastantes buenas recompensas O yo creo que más bien esa parte se las voy a estar poniendo en este momento en el video También tenemos evento, el mundo de batalla y tenemos evento en las brechas dimensionales Y aparte, nos volvieron a regalar las cajitas Entonces yo tengo una por aquí, vamos a abrirla Ojo que me meto en el lugar equivocado Vamos a cofre Ah pues mira, tengo dos, perfecto Vamos a abrir las dos, ok, energía Como me encanta que me den energía Pero es que La abrí muy rápido Necesitamos hacer el ritual del Marvel Future Fight Para que nos toque algo decente Por favor Música seria, señor director Dios No, perdón, le hice males Oh Dios, oh Dios, oh Dios Del Marvel Future Fight Por favor Déjame caer de esa cabellera Para poder escalar Y sacarme la recompensa Toma la rima Vamos Ok, ok Restos dimensionales sirven más Que muchas cosas, eh Ok, perfecto, me gustó Y bueno Entonces si quieres saber Que va a pasar En la brecha dimensional De jefes mundiales dobles Te invito a que te quedes en el video Y también A lo largo del video Voy a estar mencionando Unas cositas Que ya Algunas cosas Ya van a estar en el título Y entonces Si quieres saber Que pasa Quédate en el video Música Ok, pues vamos a comenzar Con el Team Fire Que es Hull Rojo Inferno Y Ghost Rider El evento de este día Es Fawces Y el Enano Entonces vamos a ver Que tan Que tan bueno nos va En esta partida Puse un equipo Con el cual Me voy a poder pasar el evento O eso espero Y pues para eso Para eso estamos Para ver con que equipo Son los que Yo puedo pasarme esto Y pues esperemos Esperemos a ver Que se cose por aquí También Antes de que se me pire La pinza Y empiezo a decir Puras cosas Que no van ni al tema Quiero tocar unos temas Bastante Bastante Buenos Y vamos a empezar Por el más Este El más clásico El que me han estado Preguntando en los comentarios Del último video Que por cierto Si no lo viste Pues lo puedes ir a ver Que va a estar aquí abajo En la descripción O al final del video También Y pues se trata De a quien Voy a subir A este A Ojo que se me olvidaron Los nombres A Thanos A Odín O a Dormammu Y pues a algunos Yo les contesté Que lo que voy a hacer Es juntar el dinero Y ya que tenga El oro necesario Voy a decidir A quien subir Mientras tanto Pues No tengo Mi preferido Pero Cuando yo tenga El oro Informaré Pues a quien Voy a subir Evidentemente Y pues Ese es uno De los temas Que quiero tocar En el video Ya que Se los repito Bastantes Me los preguntaron En el video De Odín Me decían Dragón Sube primero Odín En vez de Thanos O dragón Sube esto Dragón ¿Cuál vas a subir? Pues bueno Déjenme les comento En este video Que hasta que tenga el oro Voy a decidir A quien voy a subir Ya estoy en eso Creo que tengo Como 14 millones Pero pues ahí voy De poco a poco Se junta El mondongo Siempre recuerden Ese dicho Ojo que ya pilló El red hog Bueno Eso me pasa Por andarlo Sacando lo loco Pero aquí el chiste Es saber Si lo podemos pasar Jugando hacia lo loco Sin fijarnos A ver que pasa Ok Aquí necesitamos Inferno Y chequense ¡Woohoo! ¡Pum! No Inferno Una chulada De personaje La verdad Lo quiero Muchísimo Y bueno Otro tema Que posiblemente Ya sea Bastante pronto Es el tema Del 2.0 También un 2.0 Pronto se va a venir Pronto Compraré La webcam Entonces Podremos hacer Los videos Y los directos Más interactivos Más divertidos Ese es otro Ojo Con las recompensas Ok 100.000 de oro Están muy bien Estas Los deberían De ser los jefes Mundiales Normales Dan pura basura Casi siempre Entonces Nos quedamos En que Estaba hablando Del 2.0 Y pues va a ser Este Pues ya Algo que Desde hace Mucho tiempo Les dije Que iba a traer Pero Al fin He conseguido La forma Y la manera De poder Traer el 2.0 Bueno Todavía no tengo La webcam Pero pronto La tendré En estos días Yo creo Y pues Lo cual Me va a venir Perfecto Y super bien Y yo creo Que la gran mayoría De ustedes Los que todavía No me conocen Porque ya saben Que en algunos directos Soltaba ahí La red social Pero Pues para los que No me conozcan Y tengan ganitas Pues que sepan Que pronto Van a poder ver La cara del dragoncito Y pues también Evidentemente Eso sería Después de De que cuando Vamos a plantearlo De que cuando eres Una persona pequeña Y ves Disney Channel De repente creces Y ya no ves Todo con la misma magia Espero que la magia La magia del canal Todavía siga viva Ojo que me quedé pillado ahí Entonces eso es lo que vamos a tratar Que la magia en el canal Siga viva Aunque Pues conozcan Al que está detrás De la voz La voz dragonil Y pues Ese es otro tema Que quería tocar Ojo perdón Es otro tema Que quería tocar En este video Y la verdad Había otra cosa Pero ya se me olvidó Entonces posiblemente Lo edite después Si es que me acuerdo De que otra cosa Quería hablarles Pero de momento Esos eran los dos temas Que pues Uno me lo habían preguntado Bastante en el video anterior Y pues el otro Desde hace mucho Que Muchos Bueno Una gran mayoría de personas Me preguntaban Que que Oye Y el enano Que le pasó Ah Hasta aquí No lo había No lo había visto What the fuck Dije ojo Se lo tragó la tierra Se me buggeó esto Uy No 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 Que pilla la Elsa Pero que hice Según yo le había roto El escudo Creo que a este wey No le va a hacer mucho daño Porque Esa Aguanta El daño físico Pero pues Con rayito No lo fulminamos Vamos rayito Enseñale A todo el mundo De que estás hecho Y pues también Estoy jugando Estas misiones Con personajes Que son Fáciles de farmear Y pues Que le pueden servir A todos los jugadores Por si alguien Oh Te da el masóbaro Ah Mira que perfecto Están muy bien Que metan estos eventos Más seguido Justo retomando el tema O sea El video Y se me olvidó De que estaba hablando Pero según yo Estaba hablando Sobre que estoy haciendo Estas misiones Con personajes Que son fáciles De farmear Y como pueden ver Aquí tenemos a Iron Man Tenemos a la anciana Y tenemos a Caecilius Tres héroes Bastante buenos Bueno El Iron Man Como que ahí Puede salir un poquito De la categoría Bueno Pero es un personaje Bastante útil Bastante interesante Y pues como pueden ver Esta misión Contra el Fawcett Pues ya llegamos A la primera fase Va bastante rápido Es cierto que Que estas misiones Son sumamente sencillas Creo que Anteriormente Cuando metían Estos eventos Eran más complicadas Pero de momento Yo veo que Estas están siendo Bastante sencillas También cuéntenme Aquí en los comentarios El que haya llegado Hasta esta parte Del video Si ya lo intentó Y si le cuesta Un trabajo Pasarse estas misiones Porque yo las veo De momento Bastante sencillas Y pues ya Eso depende De su equipación Sus cromos Y todo eso Pero pues también Que me dejen Aquí abajo En los comentarios Si a ti Te cuesta Pasártelas Es bastante sencillo Yo creo que A la gran mayoría Esto va a ser Va a ser Bastante sencillo Ya que pues Casi todos Tenemos ya Buenos personajes Y buenas equipaciones Y todo Pero si este wey Deja de desaparecer Mejor eh El Faustes Negras Es uno de los De los Orden Negra Que más me enfadan Desaparecen mucho Y te hacen perder Muchísimo tiempo Ya salió El Enano Nos queda Por ahí Un poco de tiempo Aún Y vamos a ver Eh Cuanto le podemos Bajar con la anciana Miren Déjenme saco al Iron Man Y luego al Caecilius Vámonos Para que ve también El daño que le puede Casionar Caecilius Vean Ay que brutal Un cuarto de vida Papi Ok este me cubre El daño físico Pero miren Chéquense Esta es la forma De esquivarlo Uy Pues no Fue muy lento Para esquivarlo Jejeje Ahí me disculparán Papus Y pues si Déjenme Ojo ojo Ay que soy inmune A ti Pachu Papi 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 chulo Es lo que me gustó Del Caecilius Por eso me animé A subirlo a Tier 2 Al Caecilius Pero yo creo que Pronto va a morir Vamos a sacar Al aire Ojo Ojo al Iron Man Ojo a la anciana Ojo que esta Puede estar bastante Más chunga O posiblemente Pues no Y sea igual de sencilla Que todas las demás Estoy utilizando Lo menos posible Los Strikers Pues para que Pues evidentemente Como tengo puro Tier 2 No me ayuden tanto Pero pues ahí vamos Ahí vamos Atoramos ahí Al enano Y pues yo creo que Esto está Más que finiquitao Pero pues eso Hay que verlo Hasta que se nos Acabe el tiempo Ok sacamos a Caecilius Vamos Caecilius Remátalo Vamos 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 Uy se movió Justo Una chulada Una chulada De personaje Y pues bueno compañeros Hasta aquí El video de hoy Es un video Bastante corto Pero quería Este Soltarles ahí El golpazo Informativo Pues para quien Lo quiera saber Pues bienvenido Y pues para quien no Pues ya también Como pueden ver Tengo 14 millones Vamos a ver si Mis recompensas De invasión De jefe mundial Ya están Porque pues ya juego Esto más seguido Para que me den Más regalitos Como pueden ver Aquí te dan Muchas biometrías Mucho oro Piedras Y de todo Entonces Espero que les haya encantado Este video Recuerda dejar tu Like Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Picando al botoncito Que está aquí abajo Y activa las notificaciones Para que nunca te pierdas Ningún video De mi canal Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Like por el 2.0